Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual, comenzamos En esta ocasión vamos a hablar sobre la marca región, yo hablé de la marca ciudad en unos videos pasados, hace como 6 meses más o menos, hablé sobre la marca ciudad, en esta ocasión voy a hablar de la marca región y voy a poner un ejemplo específico con el departamento de Boyacá, la pregunta es la siguiente, ¿para qué le sirve a Boyacá tener una marca región? Bueno, podría poner el ejemplo con otros departamentos que seguramente utilizan estos signos distintivos pero lo quise hacer con Boyacá por lo siguiente, primero porque hace unos días estuve en Boyacá empezando un mes para la semana santa, estuve en el departamento de Boyacá, que queda acá en el centro del país, a pocos kilómetros de Bogotá, a 100 kilómetros más o menos ya se encuentra uno en Boyacá, Boyacá es un departamento que cuida muchísimo el turismo entonces hace uso de una marca región, de distintos lemas, de distintos signos distintivos que le sirven y no solamente la gobernación como tal se preocupa de eso, sino también las ciudades, las organizaciones cooperativas o puede ser gremios, las agremiaciones por ejemplo, cuando se unen los distintos artesanos de distintas partes, los agricultores, entonces ellos cuidan el turismo y obviamente también cuidan los productos propios de esta región, entonces por esta razón decidí hacer este video, porque realmente Boyacá tiene muchos sitios turísticos, Boyacá brinda pues a las personas que quieran hacer uso de sus marcas región, un formulario y pues hay unas condiciones y hay pues también una justificación, en la página web de la gobernación de Boyacá uno encuentra lo siguiente la marca región Boyacá y sus lemas comerciales soy Boyacá y Boyacá es para vivirla, son las estrategias de marketing territorial del departamento de Boyacá, cuya finalidad es mejorar el posicionamiento competitivo y el reconocimiento del territorio, sus productos e indicadores culturales por parte del mercado, soy Boyacá es el lema comercial destinado a la promoción de productos y servicios del departamento, es un elemento de identidad que relaciona a los boyacenses y los residentes en Boyacá, sus valores compartidos, sus anhelos y su historia en el territorio, un instrumento de promoción territorial de Boyacá orientado a transmitir una imagen positiva, moderna y sugerente de sus capacidades y con la finalidad última de fomentar las exportaciones y captar inversión, talento y visitantes Boyacá es para vivirla pretende convertirse en un referente del buen servicio, el confort de asegurar la vivencia de experiencias inolvidables en un territorio lleno de paz, bueno entonces aquí dice que hay que descargar un formulario, el formulario de solicitud de autorización de uso de la marca y lemas comerciales, entonces ahí piden unos requisitos y más que todo pues si la gente hace uso de esta marca es para actividades turísticas, entonces uno dice ah bueno pues la gobernación está aceptando que se haga esta actividad turística este tipo de actividad que mejora el comercio, la productividad y la competitividad en el departamento de Boyacá, entonces así las cosas, la marca región ayuda muchísimo, muchísimos aspectos pero también está acompañada de otro tipo de signos distintivos de marcas, por ejemplo hay una marca mixta que es la red de municipios patrimonios de Colombia, Boyacá también cuenta con uno que es Villa de Leyva, entonces digamos lo que como que una cosa lleva a la otra, entonces de pronto para promocionar una cosa, venga como también somos de Boyacá, déjenos hacer uso de la marca Boyacá, por ejemplo no sé, para promover una denominación de origen como el queso paipa, entonces no solamente le ponen la marca de denominación de origen protegida, queso paipa, sino también le pueden poner la marca Boyacá, si ellos quieren, entonces es como digamos así un desarrollo integral a través de la protección que brinda la propiedad intelectual, en sí es algo muy importante para las regiones, o sea no vean que todo lo que yo les digo es ahí como por hablar, no, no, es algo importante y lo más chévere, lo más bonito, lo más chido del caso es que en las regiones lo implementan, deberían implementarlo más, deberían haber más denominaciones de origen, deberían haber más marcas región, es algo que pues obviamente se registra aquí en Colombia en la superintendencia de industria y comercio y que le brinda a la región cierta importancia, lo que más me gusta de esto es que están dejando registrar la marca del nombre del departamento como tal y ya no están haciendo tanta política con esto, más los registros los están haciendo antes de elecciones, porque antes utilizaban esto para decir que estaban haciendo las cosas bien durante un mandato, ocurría mucho con la marca Ciudad de Bogotá, pero ahora ya están prohibiendo todo esto, lo están haciendo más para turismo, para cultura, para promover todo este desarrollo de las regiones, entonces la marca región es muy importante para el desarrollo turístico, obviamente de una región. Espero que les haya gustado este vídeo, ya saben si les gustó esperense el like y no solamente eso, espero que se suscriban a mi canal y le den click a la campanita para que YouTube les notifique de primera mano todo mi contenido. Ya saben los enlaces se encuentran en la descripción de este vídeo, lo mismo los invito a visitar mi página web de erepiña.com nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual, chao chao bye bye